...peruanas, el día de hoy con centros, gracias por su presencia y preparándose también el rumbo del concurso y también a la gran inauguración y aniversario que nos comentan que se acerca muy pronto ¿Listo entonces? ¿Sí? ¿Qué pasó? Bien, ahora sí, antes de irnos... Bien, acabamos con esta sesión de fotos guardamos esa banderola, quédense en la misma posición ¿Sí? Pasamos la siguiente banderola Un comercial y un regreso Esto llega gracias al gentil auspicio del Centro Cultural de Ate y la Municipalidad Distrital de Ate Ciertos aplausos para el primer curso Ate 2012, señores celebrando el 191 aniversario de nuestro distrito Bien, la siguiente banderola preparándonos ya para lo que será el segundo gran concurso de Sayas, Tingus y Tobas, Mi Pueblo Baila 2012 Gracias a www.radioorellana.com, Corporación Orellana presente con ustedes Quiero agradecer también a todo el público que está presente con nosotros y en unos instantes más vamos a ver todo el colorido, el arte a través del baile y nos enrumbamos para el día domingo 22 de julio estamos en el Teatro Auditorio del Centro Cultural de Ate Más de mil dólares en premios solamente vamos a estar premiando a los más destacados participantes a este gran concurso del domingo 22 de julio desde las 10 de la mañana iniciamos este gran concurso y gracias a eventosdelima.com invitados especiales, Susan León la red de reconocidísima modelo internacional junto a Antony Luján y toda su gran banda para este gran acontecimiento y se va preparando King Kuzmalkus atención, después de la sesión de fotos para la exhibición de baile, el videoclip gracias a perulmundo.tv estamos en la red y gracias también a Claro TV quiero también saludar a los amigos de Cable Edición en el Cable de los Toronos y a nuestros grandes amigos de Radio Andina en los 91.5 mi frecuencia a los amigos de Radio La Cima en los 100.3 y a todos los medios de comunicación respectivamente a ver, antes de que se vaya mi amigo Jairo ¿cuántos grupos tienen UCB a la mano? uno el resto, disco, ¿no? ¿sí? vamos con el disco entonces el toque nomás bien, gracias por la sesión de fotos vamos con el disco porque dos el toque nomás duran cinco minutos ok, ahora sí gracias chicos Marquitos envolvemos los banners vamos